Bien, bien, vamos a estrenar finalmente el nuevo formato de canal donde vamos a utilizar la psicología aplicada al trabajo y al bienestar. Y hoy vamos a tratar un tema súper interesante, la organización personal, la gestión del tiempo, sobre todo orientada a la gestión de los imprevistos. Y por supuesto te digo, ve todo el vídeo hasta el final, porque al final tengo una sorpresa para ti que te va a encantar. Sobre todo te va a encantar y te va a interesar si es que contestas que sí a las preguntas que te voy a hacer. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez, o te pasa a menudo, el hecho de encontrarte hasta media jornada de trabajo que has estado moviendo cosas, haciendo todo, pero que todo lo que tienes previsto no has iniciado todavía nada? Los imprevistos te comen y no sabes cómo frenarlos, te sientes frustrado, frustrada por esta situación y no sabes cómo ponerle remedio. Y quieres que te cuente un secreto, algo que en cuanto lo apliques va a cambiar radicalmente tu sensación y por supuesto tus resultados. ¡Vamos allá entonces! ¡Venga! Mira, he asesorado a lo largo de estos años a más de 100 personas en temas de gestión del tiempo y productividad, entre formación, coaching, etc. Y la metodología que te voy a explicar hoy cuesta un poquito entenderla, a ellos les ha costado un poquito entenderla, sobre todo en las fases iniciales, pero en el momento en el que la entienden y la aplican, pues van a experimentar un cambio radical. Se sienten más dueños de las circunstancias, sienten que están gestionando correctamente y concretamente su agenda. Y esa sensación de sentirse vapuleado por los acontecimientos deja de existir y empieza a surgir una sensación de control. A que sería frustrante y seguro has sentido tú esa frustración tratando de controlar aquello que no puedes controlar, esos imponderables. ¿Por qué nos cuesta tanto controlarlos? Pues porque prácticamente cometemos todos el mismo error. Sí, un error, un error muy claro y evidente, pero antes de contarte ese error, quiero contarte cuál es la técnica, quiero desvelártela, tengo ganas de contártela y recordarte también que esta técnica y todo este contenido lo estoy extrayendo del curso, mi curso de organización personal y gestión del tiempo. Te dejo abajo también en la descripción los contenidos de ese curso y, bueno, más información si te interesa. Bueno, pero vamos allá, vamos a saber qué es lo que podemos hacer, cuál es el consejo clave. El consejo clave consiste en convertir los imprevistos en previstos. Sí, hacer previsible lo imprevisible. Tú me dirás, bueno, Roberto, pues nunca había pensado en eso que se podría hacer. O me dirás también, oye, Roberto, sí, yo eso lo he pensado, pero por mucho que lo intente no me trae grandes resultados. Claro, evidente, si nunca lo has probado, pues no sabe, pero si lo has probado y no te está dando resultado, posiblemente estén incurriendo en ese error que comete la gran mayoría de las personas. Quieres saber cuál es ese error. El principal error que cometemos todos cuando tratamos de hacer previsibles los imprevistos es fijarnos en el tipo de imprevistos. Tratamos de, digamos, como si tuviéramos una bola de cristal, como si fuéramos videntes, de adivinar, y ese es el problema, de adivinar qué imprevistos tendremos. Y en ese intento nuestra mente empieza a divagar, empieza a moverse en esa especulación improductiva, porque claro, nos enfrentamos a una cantidad de imponderables cuando analizamos esto y nos perdemos. Y llegamos a la parálisis por análisis, que habrás escuchado alguna vez. Bueno, pueden suceder dos cosas en este caso. Por un lado, nos invaden las preocupaciones acerca de todas aquellas cosas negativas, o por otro lado, nos dejamos desviar por las fantasías y construimos castillos de naipes, ahí en el aire, pero al final la realidad es otra. Entramos en esa especulación improductiva mental y nos perdemos ante un abanico de opciones que hace que prácticamente sea imposible prever qué es lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? ¿Que nos bloqueamos o nos dispersamos? Esos son los dos resultados de ese error, de tratar de enfocarte en qué tipo de imprevisto tendrás. Sin embargo, todo esto puede cambiar radicalmente y puedes experimentar una mejor gestión de tu tiempo, de la organización personal, si cambias un pelín el chip. Sí, porque sentir ese bloqueo o esa dispersión y llegar a esa conciencia, la verdad que es súper frustrante. Te habrás encontrado con esa amargura, ¿no? Bueno, esa misma amargura de cuando estás a mitad del día y no has iniciado todo aquello que tenías previsto y tienes una lista de cosas que tú habías elegido que querías hacer y no la estás haciendo. Bien, ¿conoces el Orginturu? Si no lo conoces no pasa nada, porque para esto no lo vamos a necesitar, ¿vale? La técnica que vamos a utilizar para mover esto es que este cambio de chip no tiene que ver con el Orginturu, tiene que ver más bien con diferenciar el tipo del tiempo. Sí, cuando piensas en imprevistos, tu mente va hacia el tipo de imprevisto que vas a tener. Va a tratar de, digamos, jugar a ser vidente de ese tipo de imprevisto. En lugar de eso, trata de ser gestor del tiempo. Cambia la atención, el foco de tu mente del tipo de imprevisto al tiempo que te puede llevar el imprevisto, independientemente del imprevisto que puedas tener. Tú me dirás, bueno, pero si yo no sé cuál es el imprevisto que voy a tener, ¿cómo voy a saber el tiempo que me va a llevar? Pues muy sencillo. Sí, ¿por qué? Cuando piensas en términos de tipo de imprevisto, tu mente va divagando en una gran cantidad de futuribles imprevistos, ¿no? Y por tanto, se dispersa o se bloquea. Eso ya lo tenemos claro. Pero, ¿qué ocurre si pensamos en el tiempo? El tiempo es mucho más estable y limitado en su dispersión respecto al tipo de imprevisto. De hecho, si tú vas y cómo lo puedes conseguir, quieres saberlo, te lo voy a desvelar. Es que va a ser súper fácil. Te vas a decir a ti mismo, a ti misma, pero ¿cómo no lo he pensado antes? Bien, mira, se trata de ir a tus históricos. Tus históricos, que es decir, si tú durante un tiempo tomas nota de a qué dedicas tu tiempo, te vas a dar cuenta de cuánto tiempo requieren los imprevistos o te restan los imprevistos en tu día a día. O sea, semanalmente, según el día de la semana, según el mes, según si es principio del mes o final de mes. Ese patrón lo puedes encontrar en tus históricos y la información la tienes ahí. Si tú vas a tus históricos y analizas todo esto, te vas a dar cuenta de cuáles son. Mejor dicho, no tanto de cuáles son los imprevistos, sino del tiempo que normalmente te han restado los imprevistos. Y te darás cuenta, por arte de magia, que ese tiempo que te restan los imprevistos suele ser más o menos estable. No va a variar tanto respecto a lo que es el tipo de imprevisto, que sí que puede ser una incógnita total. Entonces, si te fijas en el tiempo en lugar del tipo de imprevisto, ahí es como puedes iniciar a estabilizar tu agenda. Es increíble. Esa información la tenemos debajo de la nariz, en nuestra agenda, en nuestro histórico, y no le hemos prestado atención. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué te parece? Y así es como nos damos cuenta de que para gestionar los imprevistos no hace falta conocer qué imprevistos tendremos. Si no hace falta tener conciencia del tiempo, de cómo lo hemos estado utilizando en el pasado y a lo largo de nuestra actividad. Esto cambia según la actividad, pero lo tenemos ahí. Entonces, claro, ya está en tus manos decidir. ¿Quieres seguir siendo un vidente, una vidente de tu futuro imprevisible? ¿O quieres convertirte en un gestor, una gestora del tiempo, de tu organización personal, a conciencia? Porque se trata, el cambio, se trata simple y llanamente de poner conciencia en cómo estás usando tu tiempo. Es una información que la tienes ahí. Y te garantizo, a lo mejor esto puede parecerte una tontería, algo demasiado sencillo, pero te garantizo que es oro puro, es un contenido de altísimo valor en cuanto lo apliques. Y mira, te voy a hacer un ejemplo. Tú imaginas que, analizando tus históricos de los últimos tiempos, ves que tu día a día de trabajo, establemente, a lo mejor los lunes son diferentes y los viernes son de otra manera, ¿no? Pero te das cuenta que un día normal de la semana, el 50% de tu tiempo te lo comen los imprevistos. Si te das cuenta de ello, no te obceques en planificar el 100% de tu jornada laboral. Si te das cuenta, a lo mejor, que el lunes los imprevistos, porque has estado fuera el fin de semana, te ocupan un 80% del tiempo, ¿de qué te sirve planificarte los lunes para realizar actividades que van a ocuparte 8 horas de trabajo? Cuando solo podrás dedicar actividades nuevas unas aproximadamente una hora y media o dos, si es un 20%. Y si trabajas 8 horas diarias, pues, y tienes un 50% de tu tiempo que te lo comen los imprevistos, solo podrás planificar con actividades nuevas elegidas por tu propia voluntad, pues, 4 horas, la mitad. Por lo tanto, ten en cuenta, esto es algo tremendamente productivo. En el momento en el que inicies a aplicarlo, vas a eliminar esa amargura, esta frustración, y vas a poder controlar mucho mejor las cosas. Y es más, quiere que te cuente la experiencia de un cliente, vamos, el caso real de un cliente que he tenido, algo que le ha cambiado totalmente, su gestión y su vida. En el trabajo con mi cliente, me di cuenta, y esto luego lo apliqué a mi modelo, de que el trabajo de cada cual, la actividad profesional de cada cual, produce residuos, ¿no? Produce desperdicios. Pero al igual que produce desperdicios, dependiendo de la actividad, ojo con lo que te voy a decir, también produce imponderables, ¿vale? Es decir, toda actividad que nosotros desempeñamos, al igual que tiene un output, es decir, un resultado, también tiene una serie de desperdicios, y también tiene y produce una serie de imponderables, de lo que normalmente no somos conscientes. Pero esos imponderables son esos imprevistos que después nos comen el tiempo. El momento en el que consideramos esos imponderables, con cuando hacemos un presupuesto, gastos, como se dice, eventuales, ¿no? Pero sabemos que más o menos pueden estar ahí, y lo consolidamos dentro de nuestro presupuesto de horas, por así decirlo, todo cambia, ¿eh? Todo cambia e iniciamos a poder controlar nuestra agenda. No se trata, por tanto, de luchar contra lo incógnito, sino de abrazar lo incógnito y conseguir planificar teniendo en cuenta que ese incógnito vendrá. Pero no va a dar igual cuál será el incógnito, cuál será el imprevisto. Lo que tenemos que fijarnos es en prever cuánto tiempo nos va a llevar. Y ese tiempo, más o menos, por estadística, lo puedes extraer de tus históricos. Pero vamos a mi cliente. ¿Qué es lo que se dio cuenta mi cliente? Lo vas a ver, con este caso te vas a dar cuenta, muy fácil. Se dio cuenta que por su actividad y por su rol en la empresa, podía, digamos, el 80% de su tiempo, el 80% de su tiempo, luego había meses que por su actividad eso, digamos, bajaba, pero el 80% de su tiempo se dedicaba a gestionar imprevistos. Su rol en la empresa era el de gestor de imprevistos. Él quería, él estaba obsesionado con la gestión del tiempo, con la productividad, quería eliminar los imprevistos para poderse dedicar a sus cosas, ¿no? Pero al final se dio cuenta de que el sentido que tenía su rol dentro de la empresa era el de gestor de imprevistos. Que se eliminaba, ese 80% de imprevistos eliminaba la razón por la cual él era tan importante en su empresa. Y llegamos a un momento, recuerdo perfectamente, una pregunta en coaching, una pregunta poderosísima que le hice. Y fue algo así como, entonces, ¿quieres eliminar los imprevistos o quieres cambiar de trabajo? Porque las dos cosas iban unidas. Los imprevistos eran intrínsecos, era algo que formaba parte de su actividad. O cambiaba de rol en la empresa, o cambiaba de trabajo, cambiaba de empresa. Si quería ser más, por así decirlo, eliminar los imprevistos, pero también es cierto que su trabajo le gustaba. Cuando tomó conciencia de eso, ¿qué ocurrió? Ocurrió que iniciamos a planificar, en lugar de planificar, digamos, las jornadas de trabajo en su agenda al 100% de su tiempo, iniciamos a planificar solamente el 20% de su tiempo, que era lo único, él podía, digamos, intervenir eligiendo actividades de su propia voluntad solo en el 20% de su tiempo. Una parte muy residual. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que cuando inició y se dio cuenta de que, imagina, de seis, siete, ocho actividades que quería realizar a lo largo del día, solo podía realizar una, iniciar otra, para después acabarla al día siguiente, fue mucho más realista y menos ambicioso en su planificación. Y al ser más realista, pudo elegir mejor, priorizar mejor cuáles son sus actividades, cuáles eran sus prioridades, dejó esa dispersión, pudo centrarse, pudo centrar su atención en el foco, en los aspectos nucleares de su trabajo y no dejarse llevar por cuestiones que eran, digamos, digamos, de poco valor, ¿no? Y ahí es cuando su productividad incrementó. Su productividad no incrementó por el hecho de eliminar los imprevistos. Su productividad incrementó por el hecho de integrar los imprevistos y empezar a planificar de una manera realista sobre el margen de tiempo que podía, digamos, en el que podía incidir bajo su propia voluntad. El resto se oscurecía en su agenda y se daba por destinado a tratar esos imprevistos. ¿Qué te parece? ¿A qué es increíble? ¿Tú lo has probado alguna vez? ¿Te gustaría probarlo? Sí que me encantaría que te dieras esa posibilidad, que probaras. Y esperarte aquí abajo, en los comentarios, me encantaría saber de tu experiencia, cómo te ha ido al cabo de un tiempo, que revises este vídeo. Por supuesto, si este vídeo te ha gustado, dale al like, por favor, compártelo. Es la mejor manera de hacer crecer este canal. Y si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas también, porque van a seguir más vídeos sobre este tema. Más cosas que te iba a decir. Claro, el regalo. Te dije al principio, oye, un regalo. Sí, te gustaría conocer las cuatro acciones, cuatro acciones que puedes implementar todos los días en tu actividad que te permitan ser más productivo, productiva, la tienes a tu disposición. Una infografía magnífica que te regalo desde mi curso de organización personal y gestión del tiempo. Vas a tener toda la información aquí abajo en la descripción. Y simplemente también te dejo el enlace para acceder a una página donde podrás poner tu correo electrónico y te podrás descargar la infografía con las cuatro acciones, cuatro acciones tan sencillas como esta que la aplicas y tu organización te vas a sorprender los resultados. De verdad, ¿eh? Pruébalo, descárgatelo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!